El Señor Carlos Sotelo Señor Carlos Sotelo, no vea en mis palabras en absoluto ninguna actitud de hostilidad. Tengo para su ilustre apellido, tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España, respeto, simpatía y admiración. Pero respeto, admiración y simpatía que no me impiden votar que no a su investidura como presidente del Gobierno. Las razones son claras. En primer lugar, el Gobierno que formaría su excelencia sería un Gobierno monocolor de la Unión de Centro Democrático, que tendría forzosamente que responder al programa electoral del partido, como ha dicho por otra parte su presidente en unas declaraciones de estos días, y tendría que cumplir imperativamente los mandatos de la Constitución. No consiste gobernar solo, como dijo el Señor Carlos Sotelo, en elegir. Consiste en elegir bien, en elegir al servicio del bien común, en ir perpetuando las adhesiones e irlas incrementando. Y es cierto que no se perpetúan las adhesiones, ni se incrementan las mismas, cuando, como el propio posible presidente del Gobierno afirmaba, que hay un clima generalizado de desencanto, de desesperanza, de inseguridad y de pesimismo. Un sistema político, cualquiera que sea su nombre, no se justifica solo por unas declaraciones programáticas, o estampadas en el texto respetado de una ley, porque obras son amores y no buenas razones, sino sencillamente por sus hechos. Y el bien común al que debe servir un Gobierno, y este será un Gobierno de un CD, que no puede manejar las palabras continuación, continuidad y continuismo, porque una de las tres cosas, y las tres son exactamente la misma, es evidente que no respeta ni ha garantizado, al menos en estos años, los ingredientes sustantivos del bien común, que son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la propiedad privada, que es la garantía de la auténtica libertad, e incluso el derecho al trabajo. El derecho a la vida porque parece que el derecho único que existe es el derecho a matar. El derecho al honor porque se difama diariamente. El derecho a la propiedad privada porque se confisca por el doble método de la inflación de una parte de una presión fiscal que está reduciendo la miseria a millones de españoles. El derecho al trabajo porque todos hemos denunciado aquí y reconocemos que aumentan en proporciones gigantescas las tasas de desempleo. Y finalmente incluso el derecho a la libertad de expresión. Cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de rectiles compran esa libertad de expresión, y por una parte se autorizan o se toleran manifestaciones con exaltación de terroristas y del terrorismo, con personas encapuchadas, portadoras incluso de metralletas, mientras se prohíbe una manifestación en la que no solamente se pretendía afirmar la unidad de España y condenar los actos del terrorismo y de los terroristas. Economía, sí. Energía nuclear, sí. Yo me he manifestado en esta Cámara a favor de esa energía nuclear, que es la única que puede salvar nuestra economía en un futuro inmediato. Pero mientras tanto, por unas razones o por otras, la central nuclear de Lemónic se encuentra en par. Se afirma que hay que dedicar mayor interés a la inversión de los capitales privados y aumentar la productividad. Pero ¿quién invierte si sabe que su inversión es absolutamente ineficaz? ¿Y quién produce si sabe que no existe mercado para aquello que se ha producido? Tratamiento preferente para los agricultores que no pueden seguir siendo ciudadanos de tercera o cuarta categoría, porque ellos nos dan de comer a todos los españoles. Sin embargo, hay que pensar que si los españoles tenemos que comer y las condiciones climatológicas, como usted ha apuntado muy bien en el día de ayer, no son adversas. ¿A qué obedecen esas exportaciones de cereales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pueden ser necesarios para el consumo nacional? Tratamiento preferente a los hombres que viven del mar. Pero cuando un Estado es débil, no puede defenderse en el exterior y nos van regateando, quitando las posibilidades de pescar en los caladeros de Marruecos y del Sáhara. Y también se nos regatean o se nos arrebatan las licencias para pescar por los portugueses y por la Comunidad Económica Europea. Se ha hablado de las autonomías, y señor Calvo Sotero, usted creo que parte de un error lógico, porque usted es un defensor del texto constitucional. Y en la Constitución, entre otras contradicciones, hay una evidencia, el mantener el principio de la unidad indivisible de España y el principio de las nacionalidades. Y como la posibilidad de equilibrar nación con nacionalidades no existe, resulta que en este momento los poderes públicos de los entes autonómicos, en muchos casos y circunstancias, no hacen la exaltación de una nacionalidad dentro de esa nación única e indivisible, sino, como se ha dicho, de la propia personalidad nacional de lo que entendíamos que era tan solo una región española. Cuando los poderes públicos son poderes del Estado en las comunidades autónomas, todavía la tesis es admisible. Pero cuando esos poderes públicos en la comunidad autónoma se ponen al servicio de un ente nacional para construir su propio Estado, estamos, como estaba apuntando muy bien ayer el señor Calvo Sotelo, ante la autodestrucción del Estado Nacional. El Estado Nacional se convierte en un almacén de retales. Y porque esta posibilidad de equilibrio entre la unidad de la nación y las nacionalidades no es ni filosóficamente ni prácticamente posible, es por lo que tenemos un bache fundamental mientras el texto constitucional se mantenga firme. Y, por último, el tema de la inseguridad ciudadana. Dijo ayer el señor Calvo Sotelo, y está escrito en el discurso algo para mí moralmente muy grave, es cuando afirmaba que la violencia ya no tiene ninguna justificación ni pretexto para que sea lícita. Lo que a senso contrario equivaldría a decir que ha habido momentos o hay ocasiones en que esa violencia ha tenido justificaciones y pretextos. Ahora bien, como puede ocurrir que en España existan grupos políticos que entiendan que todavía, a pesar de la opinión del señor Calvo Sotelo, existen motivos que hacen lícita y justificar la violencia, está indirectamente el señor Calvo Sotelo, por supuesto, sin quererlo, sin planteárselo así, argumentos a los grupos terroristas y a la ETA especialmente, para que entendiendo que hay causas que justifican la violencia, realmente practiquen el asesinato, el secuestro, también la tortura y, por supuesto, la extorsión por el impuesto revolucionario. Hablado, con toda razón por consiguiente de la violencia, y termino, señor presidente, ahora mismo, mientras esta violencia exista, mientras inseguridad ciudadana exista, hay que seguir proclamando no sólo que hay que condenar la violencia proceda y donde proceda, sino que la violencia no puede construir jamás un instrumento para el quehacer político. Y por estas razones graves. Y porque además se ha omitido toda alusión a temas tan de actualidad y tan importantes y tan graves, como es el tema del matrimonio y el divorcio, como es el tema de la autonomía universitaria, y porque no se ha abordado el tema de fondo, que es la revisión del texto constitucional, mi voto, señor Calvo Sotelo, será negativo para su investidura. Nada más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Calvo Sotelo. Señor presidente, señor diputado, con toda cortesía, pero con toda firmeza, tengo que hacer una puntualización. El señor diputado ha empezado diciendo que tiene respeto y admiración por mi apellido. Yo he entendido que se ha referido a José Calvo Sotelo. Quiero recordarle que en los primeros años 40 se publicó un libro, un libro titulado Biografía apasionada de José Antonio, que dedica un capítulo entero a hablar ofensivamente de José Calvo Sotelo. Ese libro estaba agotado y hace unos años la editorial Fuerza Nueva con prólogo del señor diputado lo reeditó. Por lo menos en ese momento hubo un paréntesis en su admiración y en su respeto. Tiene la palabra el señor Piñar. No puedo aceptar naturalmente las palabras del señor Calvo Sotelo, porque esas palabras tendrían que ser dirigidas al autor del libro. Y por otra parte creo que dado en mi escasa vida política, muestras bien públicas de esa admiración y de ese respeto a la figura del señor Calvo Sotelo, incluso habiendo sido multado últimamente con 250.000 pesetas por colocar una corona en el monumento que todavía tiene en Madrid.